Tenemos la primera persona que ha llegado aquí esta noche, va a empezar mañana, pero vamos a traer otros expertos porque es importante trabajar en equipo. El ejército de Nicaragua está encargado de esta situación con el gobierno y vamos a trabajar mano a mano para tratar de ayudar con esto. Pero es importante entender que las maneras de combatir un fuego, por ejemplo en una casa, no es igual a un fuego en una reserva. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, explicó que la presencia de este experto está enfocada en estudiar el desastre al que nos enfrentamos y determinar cuál es la mejor solución y equipos que se deben emplear para salvar lo que queda de la reserva Indio Maíz. Es importante estudiar un fuego antes de decidir qué es el equipamiento necesario por esto, porque helicópteros son importantes, pero con algún tipo de incendio pueden mejorar la situación en vez de mejorar la situación. Entonces lo que queremos es traer expertos aquí a entender exactamente lo que está ocurriendo y podemos ver las necesidades de Nicaragua y ver lo que podemos hacer para ayudar con esta situación tan grave. Es importante entender que las maneras de combatir un fuego, por ejemplo en una casa, no es igual a un fuego en una reserva. Entonces es un espacio demasiado grande, es muy difícil llegar a la zona donde está este fuego. Entonces necesitamos usar métodos especializados para combatir este tipo de incendio. La diplomática explicó que ambos países mantienen una buena relación de cooperación ante este tipo de desastres y que nuestro país mantiene las puertas abiertas a los Estados Unidos para apoyar este tipo de emergencia. Siempre cuando hemos hablado y trabajado con el gobierno, con asuntos como esto, emergencias en Nicaragua, las fuerzas siempre están abiertas para nosotros. Tenemos una relación fuerte entre nuestros militares, por ejemplo, y vamos a seguir trabajando para apoyar a Nicaragua y el gobierno. Dogu explicó que el experto Apagafuegos forma parte del programa de atención a desastres de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y su especialidad es saltar en paracaídas en zonas incendiadas. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.